¿Sabe cómo me pueden mandar videos a mí, creo yo? En la señorita, en la internet. Tiene tamaños de... Puede clasificar el tamaño del video. Nosotros los tenemos de 120. Hay de 6. Voy a ver si me lo puedo mandar a mí. ¿Qué está haciendo? Tiene huevo la pelota. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? ¿Puedes ver? Te vas a meter ahí, papi. ¿Dónde vas? ¡Oh, I can see his face! ¡No! ¡No! ¿He's going to come right? ¡He's coming right! ¡He's coming right! ¡He's coming right! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!